Top 6 Ángela Aguilar revela que le gustaría vivir un romance de cuento de hadas como el de Nodal y Belinda. Hola, les comento que Ángela Aguilar se ha posicionado como una realidad del talento juvenil en la música regional, a tal grado que es considerada la princesa de la música mexicana. Precisamente bajo este panorama en el que ella se encuentra, los medios y sus seguidores siempre están pendientes. Ella lo sabe y comparte casi todo lo que piensa y hace, tanto en su vida artística como en su vida privada. Ángela Aguilar sorprendió recientemente al reaccionar a la mediática relación de Belinda y Cristian Nodal, quienes se encuentran a punto de llegar al altar. A través del programa Ventaneando, la talentosa hija de Pepe Aguilar confesó sentir admiración por la feliz pareja y reveló que le gustaría tener un romance tan bonito como el suyo. Así lo dijo, me encanta esa pareja, te lo juro que me llena el corazón, porque como que me llena de ilusión que yo algún día pueda tener una pareja en la industria, que esté todo bien y tranquilo en ese sentido, así que, ¡qué padre! ¡qué inspiración de pareja! dijo. Cabe recordar que tras lanzar el dueto del tema, Dime cómo quieres, junto al sonorense, sin querer, Ángela Aguilar generó polémica, al especularse una supuesta relación amorosa entre ellos, situación que no trascendió. Sin embargo, la famosa aseguró que sí le gustaría vivir un romance con alguien del medio, pero, por otro lado, su personalidad más discreta preferiría mantenerlo en privado cuando se llegue el momento. Fue así que la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar aseguró que se sentía feliz por su amigo Nodal y por la cantante Belinda. Lo cierto es que, además de estas positivas declaraciones, llamó la atención que la intérprete de En Realidad comentara que hay un detalle que no le agrada de la relación de estos famosos. Estas fueron sus palabras. La verdad, me siento muy alegre cada que sé de ellos y espero algún día poder tener algún novio dentro del gremio, aunque aún me la pienso, porque creo que no me encanta la idea de que todo el mundo sepa sobre mi relación y que todo el tiempo estén volteando a ver cada una de las cosas que hacemos juntos sin tener privacidad. Por un lado, está bien, porque ellos se inspiran en redes sociales, pero, por otro lado, creo que mis noviazgos los voy a dejar más escondidos. Siento que, por un lado, es una inspiración porque, la neta, está muy padre que puedan enseñar su amor tan grande a través de las redes sociales. Pero, por otro lado, siento que, como yo soy una persona un poco más privada, no sé si lo sacaría. Y bien, ¿qué opinas de estas palabras de Ángel Aguilar? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.